Oye, gracias por ayudar a nuestra gente. ¿Listo? Listo. Hay muchas dudas que estoy segura que les van a ayudar a ustedes y sobre todo a reducir el estrés. Dormir mejor. Venga con la primera. Vamos a ver quién me dice. Buenos días, mi nombre es Rosaura González. En este verano saqué un carro con mi tarjeta de crédito para mi hijo. El hijo mío se quedó sin trabajo. Yo compré un crucero para los cinco niños. Cinco muchachos. Entonces pensé que me lo iban a pagar y todo el mundo me dijo que no. Ahora estoy bien, bien achavada con mi tarjeta de crédito. Quiero saber qué puedo hacer y cómo me pueden ayudar ustedes. Gracias. ¿Qué le podemos decir, mi querido asesor? ¿A cuántos de nosotros nos sucede eso? Muchos, muchos. ¿Cuál es el negocio del banco principal? ¿Prestar qué? Dinero. Prestar dinero. Hacer que nos endeudemos. Pero ese es el negocio del banco, correcto. Si el banco que es el experto en prestar dinero y le interesa, dice que el hijo, que el familiar, que el amigo no está capacitado para recibir el préstamo, nosotros, si no podemos afrontar, en caso de que la persona no pueda pagar esta deuda, entonces no debemos ponernos como co-signers. Ok. Entonces es como co-firmantes. Sí, es muy importante. Es muy importante. Entonces, entendamos que en la mayoría de los casos, cuando uno está como co-firmante, lo que llaman en inglés co-signer, vamos a tener que afrontar esa deuda, porque esa persona no está capacitada, por eso es que el banco no se lo está dando. Ahora, ya que tenemos esta deuda, tenemos tres soluciones. Ok. Número uno es enfocarnos en la deuda más baja. Ok. No pagar un poquito de cada deuda, sino enfocarnos en la deuda más baja. Tratar de liquidar la más baja, primero. En balance, no en intereses. Ok. Ok. Queremos liquidar la más baja en balance. Ok. Olvidémonos de los intereses y dar el mínimo en las otras. Después de que elimino la primera, paso a la segunda deuda y utilizo el dinero de la primera para pagar también la segunda y sigo pagando el mínimo en las otras y así sucesivamente. Perfecto. Ese es el primer plan. Vamos a ver las otras preguntas que tenemos, porque está hablando de la consolidación, y ese es el segundo punto que quiero ver. Perfecto. Vámonos con la próxima pregunta. Buenos días, mi nombre es Emperatriz. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles deudas yo puedo consolidar? Porque tengo muchas tarjetas y tengo muchas deudas. ¿Cuáles sí y cuáles no? Esta nos cae a muchos, ¿no? Exactamente. Entonces... ¿No te digas? Este Johnny, ¡ay, sufre! Todos. Entonces, dijimos que la primera parte es ver cómo podemos eliminar las deudas por nosotros mismos. Ahora, consolidación no es un programa. La consolidación es simplemente el poner todas las deudas bajo un solo préstamo. O sea, pedirle al banco una institución financiera, dinero, para pagar todas estas deudas. O sea, dame tu dinero, yo pago todas estas deudas, ahora nada más te pago a ti. Ok. Eso es consolidarlas, pero eso no elimina la deuda. Claro. Quizás nos puede reducir un poco el interés. ¿Sí te reduce el interés? Quizás si el banco nos da mejores intereses. Lo que termina sucediendo generalmente es que dejo estas cuentas de tarjeta de crédito, como menciona la señora, abiertas, mientras que pago esta. Y después empiezo también a utilizar esta. Ah, no. Y uno o dos años después lo que termina sucediendo es que dejo en el banco la institución que me prestó más las tarjetas de crédito. Entonces, lo que debemos hacer es, hay un segundo plan, que es la reducción de intereses. Hay compañías que se encargan de reducir los intereses, de negociar con la institución financiera. Y podemos negociar, eso es importante, sentarnos en el banco, negociar. Exacto, lo podemos hacer nosotros mismos o podemos contratar a una compañía que haga las consolidaciones de deudas, que lo que hace es reducir los intereses. Perfecto. Esa es la segunda opción. Pues vámonos entonces con la tercera pregunta, a ver, ¿qué nos dicen? A ver. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué beneficios podría obtener yo al consolidar mis deudas? Mira, muy buena. ¿Cuáles son? Entonces, la segunda habíamos hablado que era reducir los intereses. Ese es el primer plan que tenemos. El segundo plan es para las personas que ya están retrasadas. Ok. O sea, ya yo me retrasé, tengo cuatro o cinco meses. Consolidarla. Hago la bancarrota o hago un plan. Hay un plan que se llama negociación de deudas. Y ese plan de negociación de deudas, en inglés, se llama debt settlement. Ok. Ok. Eso es cuando no reducimos los intereses, sino simplemente reducimos el principal. La institución financiera, las tarjetas de crédito, dicen, me debes 10 mil dólares, págame 5, en un plan de pago de 2 a 3 años y eliminamos esas deudas. Ok. Entonces, tenemos dos planes. Número uno, negociar para que nos reduzcan los intereses. Eso no afecta casi al crédito. Número dos, para las personas que ya están retrasadas, podemos negociar el balance, lo que debo. Esos son los dos planes que tenemos. Perfecto. Oye, pues me quedó muy claro. Y mira que yo soy medio mensa para las finanzas, pero me lo explicaste muy bien. Por eso me encanta que vengas mi querido asesor financiero. Es sencillo, no es fácil, pero es muy sencillo. Tomemos acción el día de hoy. Claro. Porque a veces nos llegan esas tarjetas de crédito, los balances, y no las queremos tocar. Tomemos acción. Yo soy de esas que le tengo miedo a los números. Todos somos así, no eres tú. Ay, es que yo veo eso, si me da miedo, me da miedo, como decía. Lo pasa todo. Gracias, Orlando, como siempre.